Bienvenidos colonos del espacio a su canal estrategia espacial en español Volvemos con el fast strike final hour y lo vamos a seguir con la siguiente Campaña se puede decir entre comillas con europa occidental nivel de dificultad normal Y cuatro enemigos a ver como nos va Y seleccionamos nuestras dos armas que tenemos únicamente y vamos Por allá Ok pues vamos a aquí a Francia tenemos que expandirnos para el norte Construimos misiles de defensa Y que terminemos aquí vamos a expandirnos más por de este lado Nuestros enemigos quienes serán no tengo idea no los veo No les veo y vamos a la diplomacia Ok tenemos a Estados Unidos, a Corea del Norte, a Sudáfrica y a India y Pakistán Con Estados Unidos quiero negociar A ver que hace con Corea Lo veo un poco largo el trayecto pero vamos a ver A ver con... Ok Estados Unidos se ha unido a nuestro nuevo miembro Ok vamos a ver con Sudáfrica Tampoco no me quiero meter en líos ni con Pakistán Bueno tal vez con estos dos si Así que a ver... Ok ya ok bien pero con eso estamos perfectos No hay que preocuparnos Y seguimos con... Con... Conquistantes iba a decir Este vamos a expandirnos por aquí por Noruega ¿Es en serio? Pues le habíamos dicho que nos íbamos a defender Bueno ya se van a atacar por ahí Aquí pues nada más podemos completar tres Y aquí vamos a... A atacar ¿no? Bueno aquí se están atacando Lo malo es que no puedo ver No sé por qué No puedo ver nada Y vamos a investigar Vamos a investigar esta tecnología Aquí vamos a seguir este... Construyendo misiles Si vamos a construir otro de misil Aquí vamos a investigar otro poco Vamos a investigar este Y aquí vamos a construir misil Vamos a atacar A ver si podemos atacar a alguien por aquí No el rango es muy pobre Así que no vamos a poder hacer nada Vamos a investigar otro tipo de misil Aquí también vamos a construir un misil Espero que no sea para mí Porque me defiendo Vamos a esperar a ver qué hace ¿A dónde se dirige? Ok, no se dirige hacia mí Perfecto Vamos a expandirnos por acá Y aquí también nos vamos a expandir Para acá Vamos a expandir Vamos a expandir todo lo que es Europa Vaya, Estados Unidos ya está con todo Así que aunque no me metí con ellos En guerra directamente Ok Y vamos a construir un nuevo misil Aquí podemos construir otro nuevo misil Aquí hay que construir misiles también ¿Para dónde vas tú? Wow Bueno pues este Seguimos Seguimos construyendo misiles Vamos a seguir construyendo aquí otro poco Aquí también Aquí vamos a Investigar otro La reintegración del tiempo en menú aumentará Elimina la niebla de guerra Este está bueno Vamos a construir uno de defensa Aquí más nucleares Aquí más ojivas Aquí otra de defensa Aquí vamos a construir ojivas Mientras yo me sigo expandiendo Que se maten entre ellos Con que no me ataquen a mí Más que es suficiente Y aquí en Francia Vamos a construir más que nada De defensa Ven aquí ya veo algo Vamos a defendernos Aquí otro de defensa Aquí vamos a defendernos Aquí vamos a construir de defensa también Aquí vamos a expandirnos por acá Y a ver la tecnología Ok ya está Perfecto Ya los puedo ver Aquí quién está Este es Sudáfrica Este es Pakistán Ok pues Vamos a empezar a atacar Vamos a atacarlos aquí Y ataquemos Su capital Y si podemos atacar ¡No, no, no! Rayos No era él Ese no era la que quería atacar Y vamos a atacar ahí Bueno pues Seguimos aquí Este Construyendo más misiles Aquí vamos a construir la defensa Prioridad siempre la defensa Ok Cayó directamente a Nueva Delhi Y esta va a caernos ¿En dónde? Como no conozco mucho Ok Perfecto Vamos a construir más misiles Aquí en España Vamos a Vamos a dedicarla a Que investigue El señalamiento Y táctica Te aporte información Proyece sobre el dueño De cada país Me gusta Me gusta Aquí vamos a construir Más defensa Aquí se construyó algo Otra defensa Vamos a construir Más ojivas nucleares Aquí como ya no tenemos Pues vamos a expandirnos Por este lado Vaya Estados Unidos rápido Se inclinó Por ahí Por ahí ¿No? ¿O qué? Bueno Aquí se están Amadeando entre todos Vamos a atacar Para no quedarnos Solos Vamos a seguir Mandando Ataques Y ahí van Nuestros misiles Vamos a construir Otro de defensa Aquí vamos a construir Defensas Vamos a expandirnos Aquí Pues vamos a investigar ¿Qué otra cosa Podemos investigar? La diplomacia Reduce a un 50 El tiempo de conquista En nuevos países Ok Pues vamos a detectar Aquí Ok La India y Pakistán Se han rendido Perfecto Nos defendimos A buena Hora Aquí vamos a Defendernos Bien Perfecto Vamos a construir Aquí otra Ojiva nuclear Aquí vamos a construir Muchas Ojivas nucleares Aquí otra De defensa Mientras España Se va a concentrar En lo que es Este Bueno Ahorita que terminamos De investigar Vamos a ver Si podemos Conquistar Marruecos Y a ver Qué mal Seguimos construyendo Misiles Vamos a Atacar directamente A Corea Que no se haga fuerte Hay que priorizar Eso Que no se haga fuerte A Corea Vamos a cancelar Y quiero que Ataque A su capital Y si podemos Mandar otro ataque No No me llega Pero podemos Atacar aquí Perfecto Pues nada Vamos a seguir Construyendo Misiles Más misiles España A ver Si no No creo que no Nos podemos Este Expandir Así que vamos A Reacción Vamos a Vamos a investigar Este Que es más De Más Vamos a Defendernos Vamos a Construir Más De Estos Corea No sufrió Mucho Vamos a Expandir Por Acá Bueno Estados Unidos Si se está Agarrando Muy fuerte Por Este Lado De Contra Corea En Inglaterra Cuando no estamos Haciendo nada Pues vamos A investigar ¿No? Vamos a investigar Ese misil Este Balístico Aquí vamos A construir Otro Un poco De estos Aquí vamos A construir Más De defensa Aquí Este Defensa Pero no No sé Cual Ah Ya vi Ya vi ¿Quién me quiso De A ver Vamos a ver Vamos a volver A hablar Con Estados Unidos Y luego Vamos a hablar Con Este Con Sudáfrica No quiso ¿No? A ver Vamos a negociar Con Este Con Sudáfrica Ok Con este Si Vamos a intentar Negociar Con Estados Unidos A ver Si quieren Con Con la India Pakistán Pues ya quedó Muerto ¿No? Así que vamos A ver Ok Ya se volvieron Hacer otra Descolisión Perfecto Pues vamos A A construir Estas nuevas Que tengo Acá Unas nuevas Y por aquí Tenemos Vamos a ver Dónde va El impacto Vamos a detener Antes Construimos Sistema De defensa Vamos a seguir Investigando Por aquí La reincalación Del tiempo Del menú La mejor El espionaje Te permite ver Si un país Está bloqueado Pues vamos Pues vamos A investigar Este Lo que sea No más rápido ¿No? Construimos Otro de defensa Aquí también Defensas Aquí vamos A construir Uno nuevo Y aquí vamos A lanzar Un ataque Sobre Corea Podemos Atacar Aquí Otra parte De Corea Perfecto Aquí en Sudáfrica Pues No sé Si de atacarlo Está débil Aquí Corea Si se está Si tiene Este Dónde Dónde pegar Pero Podemos Este Solucionarlo Ok Pues Corea Creo que va a eliminar A Sudáfrica Bueno Y aquí No pasa nada Pobre nuestro aliado Bueno No un aliado Sino que Diplomáticamente Habíamos hablado Con él Para ver Un arreglo Permite construir Misiles de crucero Vamos a Considerarlo Lo bueno es que Tenemos Este Este Acuerdo Que no podemos Dañarnos Vamos a investigar Este Interceptador Y ahí van Los misiles Ahí van los misiles Bueno Vamos a construir Aquí quiero que te expandas Sobre este lado Ustedes Construigan Los nuevos misiles Vaya Masacre Que se dio Ahorita Corea Y Estados Unidos Vaya Masacre Se acaban De pegar Casi Todo Ok Pues nada Vamos a ver Si podemos No No se puede Atacar Desde ahí Vamos a mandar Este Uno nuevo Vamos a mandar Aquí unos nuevos Aquí también Uno nuevo Aquí también Uno nuevo Creo que Podemos hacer Algo más No Vamos a construir Nuevos Los nuevos No vamos a construir Otro Otros Perdón Y aquí vamos a investigar Este misil En España Pues seguimos Investigando No se que pasó Corea También lo está Investigando Oh Están investigando Una super arma Aquí se está poniendo Interesante El asunto Bien Pues Vamos a seguir Construyendo De los nuevos Misiles A ver si le podemos Pegar a alguien Uy Si le podemos Pegar a este Vamos a pegar A nuestro querido Amigo Perdón Amiguito Pero Necesito Que Eliminarte No es nada Personal Son negocios Y Pues A ver Cómo nos va Con esto Ok Pues No veo Daños Ahí Si Ya vi Daño Pero No veo No veo A ver Ah Es que Le quedan Dos Vamos a defendernos Y aquí también What? ¿Qué pasó? No, 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 no Dije defensa Bien Pues Nos seguimos Armando Corea 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 se ha rendido Ok Pues vamos A defendernos Por aquí No, pues aquí No podemos Atacar Vamos a investigar Algo más Vamos a investigar Esto Tenemos 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 dos Ataques Directos Ok No veo El otro Ataque Ok Ya lo estoy Viendo Pero no sé Si podré No No, pues no sé Donde va ese ataque Perdón por Bajar un poco De volumen A mi voz Pero No sabía Que donde Iban a atacar Así que Pues vamos A ver Aquí Van a atacar Vamos a construir Uno de los nuevos Aquí podemos Mandar un ataque Que vaya Aquí Y otro De los nuevos Que vaya Por acá Y creo que Con eso Se rindiría Ya este Sudáfrica ¿No? Pues no sé Con quién Se está pegando Ahí el Estados Unidos Los Estados Unidos A ver Vamos a Investigar acá Esto Que nos falta Aquí en París Pues no sé A ver Hay un ataque Directo Hacia Perfecto Ataques Detenidos Exitosamente Claro Vamos a seguir Este Construyendo Por aquí Y por aquí Y por aquí Chicago Fue destruido Y no sé Qué más Le queda Qué más Le queda No mira Un impacto Bueno No me puedo Expandir Pero puedo Construir Misiles Y podemos Mandar Un ataque Nuclear Masivo A Estados Unidos Nos Nos defendemos De ese Y todo Mi ataque Va para allá Y ahí está Y ahí está Mi ataque Muy bien Ahora hay que Rearmarnos Otra vez Rápido Hay que Rearmarnos Hay que Rearmarnos Hay que Rearmar Aquí Estas Cosas Por aquí Por acá Primer ataque Sudáfrica Detectado Pero no veo Aquí Aquí Joder Vamos a poder Detectar todo No lo creo Pero vamos a hacer La lucha ¿No? No Bueno No pudimos Detectar No pudimos Hacer nada Y con esto Creo que Quedaría el video Principalmente Nos han jodido Wow Nos han jodido Italia Casi España Francia Aún Acae Y Pues Lo vamos a dejar Ahí ¿No? Vamos a dejar en este En este momento Para que no se haga muy largo el video Ya que es Rearmarse Y armarse Y atacar directamente al enemigo Bueno pues Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Comenten Si quieren más Fast Strike Y Si les gusta el video de XCOM También apóyanlo Para que Esté en el canal Muchas gracias Por ver el video Nos vemos Para la próxima Explora Perdón Me confundo Por un otro canal También Antes de despedirme También decirles que Pueden visitar Nuestro canal Mi canal De Scouting Gamer Que les dejaré en la descripción Y estaremos subiendo Algunos juegos De shooters En primera persona Ok Como les había Diciendo Muchas gracias Por el video Nos vemos Para la próxima Colonos del espacio Hasta luego De Scouting Gamer